Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres pues nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que lo arruinamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres pues nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que lo arruinamos Oye, oye, óyeme bien Pero lo que busco yo es una mujer Te tengo en la mirada desde que llegué Siento que eres mía, yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías ¿Cómo puede ser un buen rato? Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que lo enamoró ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Yeah! ¿Nos conocemos? Hola Sí Yo me acuerdo de tu cara Tú viniste El año pasado, la temporada pasada ¿Cómo te llamas? Perdón Jorge Franco Qué bueno que volviste, Jorge De verdad Me siento demasiado agradecido por ese día Porque la verdad que ese no Que para muchos A lo mejor es como el final Para mí fue más bien el comienzo Yo lo veo así ¡Oh! Oh no, no Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me responde Solo te importo que te trataran bien Tu 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que no quisiera quedarme Y aunque no debo y solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez no sé ¿Cómo te pido que te enamores? Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Como tu mano y mi mano en la noche no se sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como morir a las olas Estaba es bella ya sola Y yo te extraño y te extraño Pero te amo y lo olvido como te quiero y te quiero Pero ese amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se jota en el lío Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamoré Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Tú llores un rollo de 23 Cuando de ti me enamoré No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos Ay, no pensé que encontrarte era mi destino Le dije corazón, suércate por favor Que no seas apalita, todos pierden la razón Te está gustando mucho, pido perdón Después de un vallenato nos vamos los dos Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen, que yo nunca quiero volver Solo un hijo estaba a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, bien, dame una vueltica Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer es bonita Ay, mujer es bonita Ay, mujer es bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita De Venezuela para el mundo Tú eres una de esas que te rompen la cabeza Mamazota, mamacita, lo que quieras, princesa Te llevo medalla, tomamos cuarro y cerveza Dale, déjame ver Cómo lo mueves tú Cómo lo mueves tú Ay, cómo lo bailas tú ¿Qué? Cómo lo mueves tú Ay, cómo lo bailas Porque tú tienes esa cara bonita Ay, qué voy a hacer Me perdí en tu boquita Me perdí en tu boquita Que nadie me busque Que yo nunca quiero volver Solo un hijo estaba a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, bien, dame una vueltica Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer es bonita Ay, mujer es bonita Ay, mujer es bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita ¡Bravo! 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 No te has ido de mi vida, vida mía Pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y dábamos pa' un año De solo pensar en perderte Las mil décimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria Solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pasan Y las piernas no caminan Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria Solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Y cuando falle la memoria Que se me olvide todo menos Y cuando falle la memoria Y cuando falle la memoria Que se me olvide todo menos Y el día en que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamora y ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo Perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco Perreando y de ella me olvidé Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El tigre semanal Puede ser que en ti lo gasté Me cromachote tirando los pesos Por esta ricota te doy pa' ti queso Si no peleamos nunca regreso Conmigo me enredé Con un par de tragos, baby Me sorté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Mi hombre me estaba llamando Y tuve que la le pili Y yo que no me dejan volver Mulata, tú me hiciste caer Este booty que tan ciego puede ver Que está más santo Quiere ser el infierno Cambiamos de escena R.D. hasta Cartagena Ahora es la única que me llena Pago mi condena Cambiamos de escena R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Si este coño pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba en la disco peleando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me enredé Yeah Cuba Yo estaba en la disco peleando Puerto Rico Yo estaba en la disco peleando De Venezuela mami ya tú sabes Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Guau Guau Qué energía señores Incendiaron el escenario ¿Sabían eso? ¿Qué pasa?